Ejercicio número 1 de la escala mayor cromática con la línea número 1 del pweston high-ring. Ejercicio número 1 de la escala mayor cromática con la línea número 1 del pweston high-ring. Ejercicio número 1 de la escala mayor cromática con la línea número 1 del pweston high-ring. Ejercicio número 1 de la escala mayor cromática con la línea número 1 del pweston high-ring. Ejercicio número 1 de la escala mayor cromática con la línea número 1 del pweston high-ring. Ejercicio número 1 de la escala mayor cromática con la línea número 1 del pweston high-ring. Ejercicio número 1 de la escala mayor cromática con la línea número 1 del pweston high-ring. Ejercicio número 1 de la escala mayor cromática con la línea número 1 del pweston high-ring. Ejercicio número 1 de la escala mayor cromática con la línea número 1 del pweston high-ring.